señores sean todos bienvenidos a hoy domingo dieciséis de junio día del padre eh hoy es una transmisión diferente al resto pero también vamos a aprovechar informar algunos cambios que vamos a tener por ejemplo los conversatorios de los días jueves eh ya no van a ser los jueves sino van a ser los domingos ya lo vamos a hacer eh como a esta hora y quizá un poquito más tarde ya quizá las seis de la tarde siete exagerando no muy tarde porque los domingos también la mayoría descansa temprano pero van a tener que ser los domingos porque ahora yo estoy a full a full muy metido eh con el proyecto Miami Beach Perano con la marca de esta inmobiliaria muy grande que está en el norte de nuestro país y estoy muy metido ahí y eso hace que todos mis horarios y algunas actividades eh se hayan modificado por ejemplo el viaje a la selva que iba a ser el veintidós de junio se modificó ahora va a ser en septiembre todavía eh también vamos a modificar eh el sauna porque normalmente lo hacíamos un miércoles pero ya no va a cuadrar un miércoles vamos a pasarlo también a un fin de semana en este caso un domingo voy a buscar este mes eh qué sauna aunque este mes ya lo hicimos ¿No? Junio me parece déjeme confirmar no me acuerdo de ver si es que ya lo hicimos este mes en la primera semana de junio entonces nos tocaría cuadrar julio y agosto pero va a ser un domingo eh muy probable que sea en la mañana ¿Ya? Que nos vayamos a las diez de la mañana hasta la una almorcemos en el sauna y en la noche hagamos esta transmisión entonces los conversatorios desaparecen los días jueves ya no va a haber los jueves y los vamos a hacer los días domingos pero no todas las semanas solo vamos a hacer dos conversatorios por mes solamente dos ¿Ya? Eh y también desaparece el full day eh por zoom que era todo el día de catorce horas los vamos a eliminar eh porque estas actividades que voy a estar metido este mes no va a dar ni ni el horario ni las fuerzas van a dar porque estoy de full a full prácticamente hasta las diez once doce de la noche todos los días de lunes a sábado metido en grupo Verona entonces no va a dar la energía la fuerza y los tiempos para poder hacer esas actividades solamente voy a estar libre los domingos como ahora ya no importando si es día del padre de la madre navidad año nuevo está igual es irrelevante en realidad esas fechas para nosotros eh en ese sentido a partir de hoy dieciséis de junio dos mil diecisiete algunas de las actividades que eran habituales cambian conversatorios los días jueves en las noches como dirían mis amigos de la selva ya no halle más ese día no halle más ese día lo vamos a hacer dos veces al mes los días domingo a las seis de la tarde seis a siete siete creo que sería buena hora para que todos estén en sus casas descansando tranquilo y lo puedan ver o escuchar desde sus celulares en su tablet o computador a lato o echados en la cama en el sofá donde sea no son clases recuerden que en los conversatorios eh profundizamos algunos temas vemos casuísticas y respondemos consultas básicamente por eso se llama conversatorio eso pasa entonces a partir de ahora jueves dieciséis de junio en adelante los días domingo y en iniciamos con este domingo hoy dieciséis día del del padre inicia nuestro primer domingo y recuerden que nuestro full day presencial por eso que ya no va a haber el full day por zoom va a ser el presencial eh veintiuno domingo veintiuno de julio ya el domingo veintiuno de julio eh ese va a ser el el full day presencial que sí lo hacemos todos los meses estamos junio ya hicimos el primer presencial el dos de junio y ahora nos toca el veinti uno de julio y así lo haremos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre. Todos los meses un presencial que no se transmite por zoom, ojo, no se transmite por zoom, es netamente presencial, dura todo el día, así que si estás en provincia, vale la pena que viajes, que pagues tu pasaje, entre cien y ciento cincuenta soles, que nada, vienes a presencial diez de la mañana, dura hasta las ocho de la noche, y esa sí es una clase clase. Vamos a estar rotando eh tarjetas una tarjetas una que son los dos temas más importantes. Los temas más fáciles y aburridos, eh bueno, el tema más fácil y aburrido es el de deuda, ¿No? Solo que muchos de ustedes se complican porque no saben la regla de juego, no tienen el conocimiento, pero para nosotros son temas súper aburridos, da igual la cantidad que debes, mil, diez mil, cien mil, un millón, diez millones, es irrelevante, da igual el tipo de deuda, tarjeta de crédito, préstamo, crédito vehicular, hipotecario, reactiva, es irrelevante, las reglas son las mismas para todo tipo de deuda. Entonces, no vamos a hacer un full day de deudas porque es demasiado simple, demasiado fácil. Lleva el curso, mira el video, y asiste a los espacios donde puedes hacer tu reconsulta o ver tu catística porque es muy fácil de resolver o de plantear. Eh los desayunos se mantienen porque son en la mañana, ya eh este mes vamos a tener desayuno, mes de junio, julio, 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 agosto, septiembre, y todos los meses, hasta incluso en navidad, vamos a tener el desayuno. La única modificación en fecha de actividad es es el conversatorio que era los jueves, desaparece, y los full day de catorce horas desaparecen. Y los presenciales se establecen, ya, presenciales que no se transmiten por Zoom. Así que todos los de provincia tienen que aprovechar espacios como estos que son por Zoom. Eh si bien se graban, lo van a poder tener algunos que van a poder visualizar en YouTube de manera libre, y otros no, dependerá mucho del contenido, ya dependerá mucho de lo que hablemos. Hay cosas que tienen que quedar entre nos, y eso solo va a verse desde nuestra aplicación, o nuestro sistema triple de dólares, José Manuel Cuántico punto com, y solo los que son cuantiminatis, o los que son alumnos, el resto no lo podrá ver. Entonces, todo depende, la información que es general, es para todo. La información que es privada, que es selecta, ya, eh, exclusiva, esa solo va a estar disponible desde nuestra app, nuestra web, y solo alumnos, o personas que compraron el libro, que son los cuantiminatis, que ya lo saben, desaparecen los full day de catorce horas que es por Zoom, ya no va a haber más, y eh, se establece los full day de eh diez horas, que son de diez de la mañana a ocho de la noche, en presencial, todos los meses, y los temas va a rotar entre tarjetas y Sunat, quiere decir que un full day completo es tarjetas, otro full day el siguiente mes es Sunat, y luego otro mes completo es tarjetas, y otro full day completo es Sunat. Y esas sí son clases totalmente completas. Los temas de deuda, inversiones, lo ven en los videos, porque son temas bastante fáciles, y lo de inversiones lo vemos en la práctica, porque eso de nada vale que te expliquemos qué es el interés compuesto, qué son las inversiones, los riesgos, todo eso es práctico. Así que señores, pónganse cómodos, vamos a empezar a ver diferentes puntos y aprovechar este pequeño espacio hoy domingo dieciséis de junio, día del pago. Ajá, esos son los anuncios, hasta ahí no sé si tengan alguna consulta, entonces cierro este pequeño bloque con esa información. Gracias.